En España La española cuando besa Que te besa de letra Que a ninguno le interesa Besar con frigo y dar Que te beso, que te beso Que te beso a ver en España ¿Dónde va la guerra? Muy dentro de la bala Le puede usted besar en la mano O puede dar un beso de mano Y así la besará cuando quiera Que un beso de amor No se nos gana cualquiera Es Manuel, yo te aseguro Que ha de causar el mayor emoción Ese beso, si te aseguro Que llevamos en el corazón La española cuando besa Que te besa de letra Que a ninguno le interesa Besar con frigo y dar El beso, el beso, el beso Que te beso a ver en España Que te beso, el beso, el beso Que te beso, el beso, el beso Y así la besará cuando quiera Beso y amor No se nos dan a cualquiera Que te beso, el beso, el beso Que te beso, el beso Que te beso, el beso